Vamos a ver el capítulo más turbio de la rocia, oye ¡Ay no! ¡Spoilers! 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 Empiezan a gritar cosas y... ¡Ah! ¡No eran spoilers! ¡Era un sueño! Oye, pues que sueños son más raros, ¿eh? Yo sueño a veces que ando con el día y que nos besamos Pero esas cosas no, óyeme ¡Ah! ¡Su pinche madre, güey! ¡Ay no! ¿Tú qué es lo más rojo que has soñado? Ponlo ahí en el video de YouTube Pon que es lo más rojo que has soñado, su pinche madre Sí, ¿qué significa? Pues no sé, mi amor Pues yo creo que no le deberías de dar mayor importancia Porque los sueños, sueños son, mi amor Y tú eres una niña muy buena Eres de las más inteligentes de tu escuela Like, like si eres una niña muy buena Sí, ¿verdad? Like si llamas tu mamá y si no, se va a aparecer una pinche de hoy en la noche Yo creo que no le deberías de dar importancia A lo mejor lo que te da miedo es al qué dirá la gente ¿No? Ya pero confío Ya apúrate porque tu papá te va a llevar a la escuela Yo a veces soñé como popo Yo lo más rojo que soñé es que hago popo La verdad Así que estoy soñando y cagando Así Órale, vas a llegar tarde Vector Necesito saber si vamos a ir a la boda de tu sobrina Rosa para buscar el regalo Pues sí, claro que vamos a ir Y para además ¿Quién iba a decirlo, no? Que se case tan jovencita Pero claro El novio, pues nada menso La vio bonita y dijo Yo de aquí soy ¿Y va a seguir estudiando? Ahí lleva en la prepa todavía, ¿no? Creo que sí, pero la verdad no sé ¿En la prepa? ¿Se va a casar y va en la prepa? Tiene que 16 años, güey Ni falta que le hace ¿Qué necesidad? Según tengo entendido El papá del novio tiene toda la lana del mundo Y lo que le sigue Así que Así vaya en pinche primaria Si llega un vato millonario Oye, ya me voy con él Si ahorita mismo hay alguien Un vato millonario Que me quiera mantener Hábleme Mándeme un WhatsApp Qué necesidad Exactamente aquí es donde aplica La suerte de la fea La bonita Le va de cacahuate ¿Qué? El papá me cayó mal El papá me cayó bien, mal No sé Me da mal las vibras El papá, güey ¿Sí o no? De verdad que tú debes estar bien agradecida Porque mínimo Saliste Fea Inteligente No, mami Le dijo fea a su hija Ay, no, güey Te dije, güey El papá es bien ojete, mani No, güey No, ay, no está fea, güey A mí está más fea Ella está, está linda Escucha al señor culero Las que nacen bellas Esas van a tener ya la vida Y el camino resuelto Las que no, pues tienen que lucharle mucho Y, pero, y bien Uy, qué fue que te va a patrificar eso, ¿no? ¿Qué fue que te va a patrificar? Ay, mi hijita, es que si estás bien feita No, hoy te tomas, güey Si estás más bien feo, la verdad Y bueno Hija está turbio Va a tener que lucharle mucho y mucho, pero mucho más A su madre Hija está turbio, güey No, mami ¿Sabes qué, nena? Ese peinadito de boba, cámbiatelo A la madre Oye, qué pedo con el señor, güey Güey Güey, güey, no Eso está muy mal Oye, no, güey, no Pensé que usted iba a estar turbio Pero no tanto, la verdad ¿El aire sí te ha pasado eso? ¿El aire sí te ha pasado eso? ¿Qué te pasa? Bueno, ya ¿Qué quieres? ¿Que le diga mentiras? ¿Que le invente? No No, güey Qué mala onda A mí ahorita sí me dicen que estoy bien guapa y todo Pero yo me veo al espejo y digo Ay, no, güey Qué horrible, la verdad Dicen que ha vendido tazos a cinco pesos Un gato más Buenos días, señora directora ¿Te acuerdas cuando llegaba el maestro de la salud? Entonces te parabas y decías Buenos días, señora directora Como ya muchos de ustedes saben Y a pesar de que nuestro curso de secundaria está terminando Integraremos a un nuevo estudiante Gerson Gerson Adelante, Gerson Tiene un nombre de chico malo, eh Tiene un nombre de esos que como que te besan y te Te asotan así en la pared Te empiezan a besar el cuello Te empiezan a meter mano Y tú ya Gerson Ah, sí, sí o no Sí o no, güey Bueno, a Gerson no le precede muy buena fama, que digamos Pero estamos seguros que con la... El Gerson por si es como de sus veintes, ¿no? Si tiene una de esta escuela se corregirá Anda, Gerson Ve a sentarte Pinche Gerson, güey Y ve, Gerson se fue como de veinte y se fue como de ocho ¿Qué pasó ahí, Manu? ¿Qué pasó ahí, Manu? Espero que ustedes se integren de muy buena manera Así que con permiso, profesor Gerson, bienvenido Vamos a retomar la clase de química Recuerda lo que hablamos hace la noche Gatumadre Es guapen Es chico guapen Chico malo, pero es chico guapen ¿Quién me puede decir la clasificación de los elementos? ¿Qué te pasa, Peli? Has estado viendo al nuevo todo el día Ay, no ¿Cómo crees? Ya se enculó Ya se te digo, güey Ya se enculó del chico malo, Manu Life, si te gusta ver el chico malo de tu escuela, güey Y yo también lo estaba mirando por la misma razón que tú ¿Sí? Está guapísimo Te pregunto que habrá hecho en las otras escuelas Ah, no Para que lo hayan corrido El Gerson tiene cara de... De acosadera, eh Aguas, manes Aguas ¿Qué tal si es un pirumaníaco? O un asesino Si le gusta quemar las escuelas Mariana, Mariana, Mariana Mejor juega Sí Ah, Hedris Jaque mate Peli, te gané Nunca te había ganado Y menos haciendo jaque mate ¿En qué estás pensando? Ay, ¿cómo se ve el Gerson sin camisa? ¿Yo? De nada, de nada Ay, ajá Ajá, mi Peli Ay, se incularon, güey Ya se incularon Ay, qué vomiten Ya se incularon Yo la menos inculada Parejas de tres ¿Alguien se quedó sin equipo? Gerson ¿Quién quiere integrar a Gerson en su equipo? Con nosotros Ay 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 Ay, güey Ay Hashtag Ay Que no ponga hashtag Ay Me lo voy a chingar, eh Van a ver Si no pones hashtag Ay Vaya tu cara Y te voy a mirar Vas a ver, güey Para aprender a clasificar debidamente los elementos ¿Quién me puede decir? Mira Ay Amigo Yo Yo después de besarme con el Diego Atrás del salón de segundos en Yo la menos inculada Yo la menos inculada, güey No mames Ay, Gerson Ay, Gerson Deja esa Gerson Toma Gerson ¿Qué es esto? Mi renuncia irrevocable y a tu luta A pertenecer al mismo equipo de química Donde está Gerson Ese posible asesino Oh Ya, amiga No te dejes llevar por lo que dicen los demás Está celosa Para mí que está celosa esa vieja Es que amiga Ni siquiera pude dormir ¿Qué tal si en medio de la clase saca un cuchillo y Zaz Nos degolla Esa vieja Pinche vieja exagerada ¿Qué tal si no quieres estar en el equipo? Pues es tu decisión Pensé que le íbamos a pedir al maestro Que nos cambiara de equipo Bueno, pues si quieres pídele que te cambie a ti Yo me quedo con Gerson ¿En serio? Sí, no veo nada mal en él Pues ahorita no Pero cuando saque un cuchillo No Pinche loca Hashtag pinche loca Mi amiga la que vio este Mi amiga la que vio la de Damers La serie de Damers De Jeffrey Damers Están haciendo daño Bueno, sí Igual y exagero Pero ¿qué tal que Gerson es Es tan malo como dicen? Ay, Mariana, no creo Mira Nosotros siempre somos discriminadas Nos dicen las ñoñas Las feas Las nerds No creo que debamos discriminar Recuerda lo que vimos en la clase de civismo Para no ser discriminadas Hay que empezar por no discriminar Amén Ok, sí, está bien Ya no te insisto más Pero yo de todos modos No voy a cambiar de equipo, ¿sí? Está bien Pinche mora Pinche Mariana No seas así, Mariana ¿Qué te hicimos nosotros? Perdón por llegar tarde Pero es que todavía me pierdo mi escuela Sí, no te preocupes ¿Qué? ¿No éramos tres? Sí, es que Mariana La otra niña decidió cambiarse de equipo A última hora Ya No me sorprende Debió hacerlo por mí No, no digas eso Ay, Gerson Yo sé todo lo que se comenta Pero todas son mentiras Entonces se va por Gerson La neta Pon sí Ahí hemos comentado Y se hace guapo Y pon no Si no Te agradezco que me hayas aceptado Y créeme que no te voy a defraudar Sí, no te preocupes Yo creo que con unas diez hojas más que recolectemos era suficiente Ay, pero yo ya me cansé de buscar hojitas De trabajar tanto Primero en el laboratorio y luego esto Pues sí, pero es que es necesario para hacer el trabajo ¿Y si mejor hacemos algo más? ¡Gerson! Pues mira Allí hay una banquita ¿Por qué no vamos y platicamos un poquito? Ah, yo pensé que iba a decir algo cochino Pero no, todo bien Estaba la Gerson, todo bien Pues que Ándale, solo un poquito Ven, vamos Muy bueno, está bien Sí Pasa, pasa Oh, quiero Quiero, güey Siéntate Ay, caballero Solo Gerson No, no, no Por favor, no me hagas nada ¿Qué te pasa? ¿Gerson? Solo tenías una araña Ah, perdón Gracias Ay, seguro tú también crees eso De que soy casi el hijo de Jack el Destripador ¿Qué? No, no, no No, para nada Ah ¿Pero sabes qué? Te voy a decir la verdad Mira Para que estés a gusto La verdad es que a mí me han corrido de las otras escuelas Porque Porque, pues He tenido muchas novias Siempre he sido muy noviero Y las mato He sido muy noviero Cuando les invito a mi casa las mato Así, güey, no, man O me peleo con los chavos que las pretenden Esa es la neta Yo nunca he obligado a nadie a hacer nada malo ¿A poco sí, mi Gerson? ¿Tú le crees? ¿Tú le crees? Yo no sé Yo no sé Yo, mamita Sí, para nada ¿Ya está mi chivillo? Claro que sí La bondad de tu alma Tu sonrisa franca ilumina en tu rostro Tu mirada Eres hermosa Gracias A su pinche madre Oye Tengo otras cosas que hacer ¿Crees que tú podrías terminar el trabajo por mí? Es que Ándale, porfis Y sí Ándale Pinche Gerson Sí, está bien Pinche Gerson, güey Algo malo tiene Gerson Algo malo va a pasar Like, si quieres que algo malo va a pasar, güey Sí, bye 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 Ay, Gerson La morra ya está empapada Su pinche empanada Ya está escurriendo, oye Está escurriendo la pantufla Te traje a la cena Mamá ¿Por qué no tocas? Bueno, porque sabía que estabas ocupada trabajando Y decidí traerte a la cena Gracias ¿Te falta mucho? Sí, algo ¿Y estos trabajos no los hacías antes con Mariana? Acababan en dos patadas Sí, pero es que Las estoy haciendo con un compañero nuevo ¿Y en dónde está ese compañero nuevo? Es que le salió algo urgente Y pues se tuvo que ir Uy, mi amor Ya ha pasado otras veces Que Pues se aprovechan de que eres muy dedicada Y que entregas los trabajos muy bien Sí, mamá Pero Pero esta vez no Ay No sabe nada Es nuevo Y bueno Mis otros compañeros ya sabían que Que yo era la matada del grupo Pero él no sabe nada Y bueno Si yo quise que Que estuviera en mi equipo Pues fue para ayudarlo Ay, mi amor Pues ese Gerson debe ser muy especial Como para que tú lo quieras ayudar Debe ser bien guapo en el Gerson Pues es que Lo siento tan solo Yo Sin amigos Yo Tan a la deriva Yo Ey, no me describas, güey No me describas ¿Qué te pasa? Tan a la deriva, mi amor Guau A tu edad Nosotros no usábamos ese vocabulario Pero ¿sabes qué? A tu edad Si empezábamos a sentir cosas ¿No será que Ese muchacho ¿Te gusta? Te sorpreso Mura León Ay, hola Vengo cansadísimo Ya llegó el viejo Sí, ya voy Lo que pasa es que estoy Ya llegó el hashtag Pinche viejo ¿No de algo importante con la niña? ¿Ah, sí? Sí ¿Cómo de qué? Pues parece que nuestra niña Ya está creciendo Y hay un muchacho en la escuela que le gusta No, no, no No, no, no No es nada Oye Si eso es verdad Mejor que ni se entere que te gusta, ¿eh? Porque te va a hacer sufrir Ay, no Lo tracé Qué pendejo Pinche viejo culo, güey Pinche viejo Pin Pinche viejo culero, güey No mames Mejor que ni se entere que te gusta, ¿eh? Porque te va a hacer sufrir Pinche viejo ¿Qué? Hashtag Pinche viejo, mani Todos Que no pongan hashtag Pinche viejo Le va a partir su madre, la verdad Y te lo repito Que ni se entere que te gusta Porque seguro Tú no le vas a gustar a él Y lo único que va a pasar es Que vas a andar arrastrando la cobija por él Que el otro te va a poner a trabajar a su favor Pinche viejo, güey Víctor ¿Cómo le dices esas cosas a la niña? No mames Hashtag pinche viejo Es que no pongan hashtag pinche viejo Lo me voy a cagar, ¿eh? Van a ver No manches, mani Ay, no, güey Pinche viejo loco, la verdad Todos tenemos nuestra media naranja Con esa familia, ¿para qué quiero haters? ¿Son haters? ¿Son haters o son familia? ¿Haters o familia, oye? What the fuck ¿Hola? Hola ¿Qué onda? ¿Sueñito? Sí, algo ¿Cómo me viste bien? No, algo de eso Es que... ¿Y la tarea? Nada, aquí está A ver Órale Nos quedó bien chido Nos quedó No hiciste ni madres Ni tu pinche nombre pusiste Oye, la verdad Ay, pinche Gerson, óyeme Con esto me demuestras lo ley que eres, ¿eh, Pili? Lo ley Que tú y yo vamos a ser muy buenos amigos Sí Ay, ya se enamoró Ya se encoló Ya se encoló la ley ¿Ya te vas a tu casa? Ah, sí ¿Y si te robo? ¿Qué? Digo, estaba pensando que te has portado tan buena onda conmigo ¿Por qué no nos vamos por ahí? Es que si no llego tembrando a mi casa, mi mamá se preocupa Pero ya estás grande, ¿no? Ya no es una niña Pues sí, pero ya sabes cómo son los papás Nunca dejan de preocuparse Pues no Ajá La verdad es que no sé cómo sean los papás ¿No tiene papás? Yo estaba bien chavito en la casa Y mi mamá Mi jefa nunca está Y cuando está en la casa se la pasa durmiendo No manches Qué chido que tú tengas unos papás que se preocupen por ti Pues sí, bueno Así como que a preocuparse Casi no les doy lata Pues es que eres muy buena De las que casi ya ni hay Mira, eres bonita Ay, ay, ay Dulce Ay, ya está muy chiquito Uy, a mí ni me está diciendo nada Eres como una de esas princesas que salen en las películas Ay, ya Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a otro lado a platicar? Ya estamos platicando Sí, ¿verdad? Bueno, entonces te digo lo que te tenía que decir No mames Pili Quiero que seas mi novia ¿Novia? No mames Llevamos muy poco tiempo de conocerla Te conocí ayer Te conocí en tier Pero con ese poco tiempo me he dado cuenta Que eres la chava perfecta para mí Mira Yo quiero llenarte de sueños De ilusiones Y que crezcamos juntos para hacer la realidad Pero es que yo como voy a ser tu novia, no Mira, por lo del tiempo tú no te apures No, no digo por eso Mira, es que yo no soy bonita Como seguramente las otras novias que has tenido Pero conmigo vas a aprender cosas Que te harán irresistible para mí Madre O para cualquier otro hombre Aunque no seas bonita Ahora Entonces Pero no se lo digas a nadie, ¿eh? A su madre Ya te dije que tuve muchos problemas En las otras escuelas Por eso Entonces mejor que sea un secretito Entre nosotros ¿Va? Sí Chiqui Herson, güey Nos vemos luego, novia Ay, nos vemos luego Like si no es con el Herson Yo ya andré con el Herson La verdad Si yo fuera morrilla de Seiko André con el Herson La verdad, man, ¿eh? Like, super like, mano Denle like, güey Denle like Y suscríbete, güey Denle like y suscríbete Ay, es el mejor día de mi vida Ay, qué maldito, güey Quiero, güey ¿Dónde hay un Herson? ¿Dónde consigo un Herson yo, güey? ¿Dónde consigo un Herson yo, mano? A ver, a ver Desde que llegaste de la escuela No has dejado de estar Cante que cante como Gilguerillo ¿Se puede saber por qué estás tan contenta? No digas, no digas Es una canción que la traigo pegada Yo te conozco ¿Será que ya andas de novia? ¿De novia? No No, claro que no anda de novia Por favor, ¿cómo va a andar de novia Una niña tan feita? Héctor Oye, no, güey Oye, qué pedo con el señor, güey Ya duerman al señor Hashtag Ya duerman al señor, mano No, mano, no mames No lo puedo creer No lo puedo creer Esto es increíble, güey Ay, no ¿Cuántas veces te he dicho Que no es bueno Que le digas esas cosas a la niña? A ver ¿Qué tiene de malo ser fea? Nada Además No manches No, mano A la madre, güey No, pinche señor Pobre niña Ay, no, güey Voy a llorar Te lo juro Les di un besito Tanto triste Pues sí, un poco ¿Por? Me peleé con mi mamá ¿Y por qué? Siempre peleamos Ella quiere que yo ya me salga de la escuela Que le ayude con el gasto Que de seguro ya me van a expulsar en esta escuela Pero mira No mames, el Gerson tiene bigote El Gerson va en seco y tiene más bigote que yo Oye, no mames Yo te juro que ya quiero salir adelante Te entiendo Tengo un buen de hambre Es que no desayuné nada Como mi jefa ni me da pa'l gasto Yo traigo dinero Si quieres, compramos algo antes de entrar No, ¿cómo crees? Tú ya has invitado antes Se supone que eres mi chava Y que yo debería invitar Ay, sí, pero yo desayuné bien Ándale No, ¿cómo crees? Ándale Cómprate lo que quieras Bueno, está bien Ay, bigote, Gerson, güey No tienes idea Cómo te lo agradezco Ay, ay Ay, Dios mío Te lo ganaste Gracias Ay, Dios mío Quiero un Gerson en mi vida Así que me trate de la verdad Quiero que me trate así bien ojete Que se aproveche de mí Que no me ame Pero que esté ahí Pero que me dé mis besos No mames, güey ¿Por qué hablar con el profe? Ese ya está turbio, eh Que hable con el conserje Oye ¿Qué platicabas con Saturnino? ¿Saturnino? ¿Qué? ¿Saturnino? Güey Qué nombre tan mazo Gente, güey No, Saturnino No mames ¿Quién se llama Saturnino? Dígame cómo estaba la cosa En esta escuela ¿Qué cosa? Ah, yo me entiendo Pues no deberías hablar con él Dicen que se la pasa Somándose a los baños De las chavas A la madre ¿Qué mames intentaron correr? La vez en tu escuela Hay un señor así Hay un profe O un conserje Que lo acusan de esas cosas ¿Por qué según? Le encontraron una revista Para adultos a un niño ¿Y eso qué tiene que ver con él? Pues dicen que él se las vendió Ninga tu madre Aunque no se pudo comprobar nada Y por eso sigue aquí Pues a mí se me hace Que es buena onda el ruco Además, mira No hay que dejarnos llevar Por lo que dicen los demás Si no, mejor ve mi caso Bueno, eso sí Oye, también me dijo Que por una lanita Y pues nos deja salirnos Por la puerta atrás Cuando queramos No manches ¿Dónde consigo un Hearthstone? Hashtag Quiero un Hearthstone Hashtag Todos pongan Hashtag Quiero un Hearthstone Si quieren un Hearthstone Pongan Hashtag Quiero un Hearthstone No, mira No, mira ¿Crees que traigas algo aparte? Es que solo traigo Lo de la cooperación Para la salida del parque Ay, ándale No, mira Mejor nos vamos nosotros De pinta y nos divertimos más Va Bueno Vamos por nuestras cosas Bueno, a ver De ir a un parque Con todo tu salón A ir a un parquecito Chiquito Con tu pareja Yo prefiero la pareja La verdad La verdad, Manny Ya se hambre, ¿no? Sí, creo que ya es la hora Del receso Chale Nada de varo ¿Tú traes? Sí, pero es que Solo es lo de mi camión De regreso Ay, ándale Preciosa Nos lo gastamos ¿Y luego cómo me regreso? Pues yo te acompaño, Pata ¿Cómo ves? Bueno Será así Pues sí Mira, ven Pero, o sea Mi camión cuesta 12 pesos ¿Qué te compras con 12 pesos? Oye Unos Quieren y unos taquis, güey Unos taquis Se me cuestan como 15 pesos, ¿no? Ya nadie te acasa con 12 pesos Bueno, mi camión cuesta 12 pesos ¿Y qué? Te voy a dar un premio Por lo buena onda Que te has portado conmigo ¿Hora? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Jesús de Nazaret! ¡Dios! ¡Ay, me ve tres! ¿Qué pasa? ¿Hice algo, May? Pues no, pero ¿Sabes qué? Tú y yo aquí bien buena onda Y... Mi jefa ¿Qué pasa con tu mamá? Pues es que está bien enferma En la mañana Este chamaco Ya salió lo malo Y eso sí no lo malo, ¿eh? Aguas con el ejército Aguas Pues peleamos por eso Ella quiere que yo ya le ayude con el gasto Pero, pues, quiere que me salga de la escuela No, no, no Eso no Si no, ¿qué futuro voy a tener? Pues por eso no te dije Para no preocuparte O sea, yo sí la quiero ayudar Pero, pues, chale Sus medicinas son bien caras Pues mira, no te preocupes Yo buscaré la forma de ayudarte ¡Ay, no! Pinche Gerson Pinche Gerson Güeyingatomás Es que necesito pedirte algo, pa Ya sé Empieza la pedidera del día de hoy, ¿no? Dinero, dinero y más dinero Pues sí Pues sí, fíjate que sí, pendejín ¿Para qué? Sí, 500 Es que son para unos libros de inglés ¿500? Pues, son de oro los libros ¿O qué tienen de especial? No, bueno Es que los mandan a traer de Estados Unidos Y si no me los compras Me bajan calificación Ya Mañana te los dejo en la mesa antes de irme ¿Está bien? Y si no te importa Voy a descansar un ratito Uy, pinche viejo Yo que tu amiga se lo robaba Pinche señor culero La verdad Ahí está, pinche viejo ¡Ah, su madre! ¡En el salón! ¡No! ¡En el salón, güey! ¡No mames! ¡Ah, su perre medre! ¡Andan bajando en el salón, güey! ¡Quiero! ¡Like! Si quieres Güey, yo siempre Yo siempre quise en secundaria Andar ahí con mi novia ¡Ay, sí! Así en el salón, güey ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Hasta tu madre! ¡Dame! ¡Like! ¡Like! Si quieres eso ¡Like! Imagínate, güey Que antes de entrar Rápido Rápido Fernando Rápido ¡Ay, Fernando! Espérate Ah, sí ¿Qué pasó? ¿No te gustó? No, no es eso Es que Nunca me habían tocado así ¡Holo, madre! Lo que pasa es que tú todavía Sientes que eres una niña Pero ya no Oye No, mejor no ¡Ay! No, es que me da pena ¡Ay! ¿Qué pasó? Chavales, pues es que mi jefa sigue bien enferma Y si sigue así Yo creo que Voy a tener que dejar la escuela ¿No puedes hacer eso? Pero entonces ¿Cómo consigo la lana? Ay, yo ya le pedí mucho dinero a mis papás Ya no me creí Por lo que tú Venga tu madre, güey Pero algo podemos hacer Vengan dulces ¿Tú no tienes cositas de oro? Cadenas, arentes, algo Sí, pero es que las dejo en casa Pinche Gerson, güey Para empeñarlos Mira, yo nada más consigo la lana Y te los pago ¿Va? No, no Bueno, sí Te los traigo mañana ¡No, amiga! Pero tiene que ser el mismo Porque mi jefa No tiene que hacer sus medicinas Bueno, pues si quieres Vamos por ellos saliendo de la escuela Oye Pero ¿Tus jefes no se sacarán de onda? No Mi papá llega muy tarde Y mi mamá me dijo Que hoy también Ella iba a llegar tarde Que iba a visitar a mi abuelita Es que vive bien lejos ¡No! ¡Qué pena! ¡Qué gusto me hubiera dado Conocer a mis suegritos! No, Gerson Ya, ya, Gerson Ya basta Ya basta, Gerson Ya no Ya no quiero que se junte Con el Gerson, la verdad ¿Entonces sí vamos saliendo? Esa voz me agrada No cabe duda Que eres la neta, eh No, amiga No se la va a follar El Gerson Hoy follo Ay, pinche Gerson No, güey Lai, si te has enculado De un pinche Gerson, güey No, mami Bueno, y este es mi cuarto Órale Tienes buena casa, eh Tienes tu propio cuarto ¿Tú no? No No Mi jefe y yo dormimos En el mismo cuarto Oh, pobrecito Ay, órale ¿Qué? ¿A poco te abieres de muñequitos? Sí, bueno Es que Me gustan Y aparte mi mamá Me regala uno Ahí de vez en cuando Sí, ya ves Te digo Todos te tratan Como una niña Y ya eres toda una mujer Oye ¿Qué te prometí, va? Sí Mira, no son las más caras Pero te pueden servir de algo Pues esta me late, eh Esa me la dieron De mi primera comunión No, no, no Esta está más chida Esta, sí Esa fue de mi confirmación Oye, mejor agarra otras, ¿no? Ay, no seas mala onda Tú ni te las pones Venga tu madre Ándale Es que lo otro es pura Chapa y fantasía ¿Y tú cómo sabes tanto? Ándele Mi vecino era joyero Y yo a veces le ayudaba Ay, sí, Gerson Sí, Gerson Mira, yo creo que me llevo estos Y los aretitos Que están aquí Es que esas son de mi primera comunión A ver, ¿me los vas a prestar, sí o no? Sí Pinche Gerson No, ya Ya, Gerson Ya no quiero un Gerson en mi vida Ya no Eres la neta Ya no quiero un Gerson en mi vida Ay, Gerson Ay, me petra ¿Qué haces? Te voy a dar el mejor regalo Que un hombre le puede hacer a una niña Hacerla toda una mujer ¡Ay, chinga! ¡Ay! ¡Gerson! No, es que Es que no creo que estás lista Ay, tú no te preocupes Tú no tienes que hacer nada Solo a disfrutar No, 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 Gerson No, no Pinche Gerson Cochino, mi... ¿Sabes qué? Eres una mentirosa Tú no me quieres como dices Ay, hombres Hashtag Hashtag hombres en los comentarios, mani De YouTube Hashtag Hombre, güey Todos son iguales Bueno, no, no, Anchi ¿Qué? No Apenas tengo 14 ¿Y eso qué? Ya eres una mujer No, no No, güey Pero pueden llegar mis papás ¿Y a poco eso no lo hace más emocionante? No No, Gerson No ¿Sabes qué? Sí, tienes razón Eres toda una chamaquita Y yo no ando con niñas, ¿ok? Así es que mejor ahí le paramos No, Gerson No, no, no No, perdóname No, no, por favor No, amiga No caigas Es que yo no muero Ay, no seas exagerada No te vas a morir No, no, no Perdón Entonces haz lo que te digo No, amiga Pinches hombres, güey Bueno, si tú quieres Yo quiero ¿Segura? Sí Pinche Gerson, güey No, mano Te voy a hacer sentir en las nubes Tú tranquila Solo confía en mí Pinche Gerson Ay, no Ay, no, Dios mío Ay, no Ya Ay, no, Dios Gerson Hola, Mari ¿Cómo estás? Porque estás tan apachurrada Ahora No, es que yo No, no, no Es que pensaba en una prima Ah Pensaba en mi prima Fernanda ¿Qué? Ayer me contó que Que fue su primera vez con su novio Y que Que no le gustó para nada Desde nuestra edad Ándale Que le dolió mucho Que le dolió mucho Que siente mucha vergüenza Ay, pobre tu primo Que se siente como una basura Como si no valiera nada Oye, tu prima sí está mal Si fuera tu prima Voy al psicólogo Y lo denuncio Bueno, pues sí Conmigo Pero no crees que estamos muy chiquitas Para hablar de este tema Pues sí O sea Ya no podemos Ni yo, ni tú Nunca hemos tenido nuestra primera vez Claro, bueno Digo ¿Cómo podemos opinarnos? Dice mi mamá que no me espante Estos temas Pero que puedo evitarlos Que uno luego Por querer correr Se tropieza Y echa a perder su vida Ah ¿Ya oíste, güey? ¿Ya oíste? Sí Eso es lo que siente esa prima Que echó a perder su vida No Pobre de la prima, güey Hashtag pobre prima El jupertino ¿Cómo se llama ese güey? El jupertino No me acuerdo Pinche Gerson, güey ¿Estás bien? Vete, Gerson No te queremos ver Vete ¿Qué haces aquí? Hashtag pinche Gerson Vete, Gerson ¿Puspe y permiso para ir al baño? Este es el baño de mujeres ¿Y eso qué? Oye, ¿por qué te saliste llorando del salón? No es que me duele el estómago Ay, a mí no me engañas Está embarazada Le embarazó el Gerson, güey Andas bien rarita Es que La verdad no me gustó lo de ayer Y pues quiero decirte que Que si seguimos siendo novios No va a volver a pasar Ay, pero Pili Mira, es una forma de mostrarte mi cariño Pues sí, pero No, qué asking Dándome rosas Ajá Un abrazo No me ayudo el Pili Ándale Ándale Piliscos de que le hagan una una nada más A tu madre Para nada me gustó Son aspirinas Esa madre es paracetamol No mami No mames, Gerson Es paracetamol Son panditas rojos, Gerson No mami Está bien Mira, si no va a haber más acción Entonces hasta aquí la dejamos Porque yo soy un hombre Y tengo mis necesidades No, no, no Uy, ay, amiga Te prometo que va a volver a pasar Ay, amiga Aquí de una vez ¿En el baño? ¿En el baño de mujeres de la secundaria? Pues sí, nadie se va a enterar Pero es que Ay, tú ándale No mames No mames No, güey En la secu Bueno Hashtag Turbio Hashtag Turbio Bueno, yo escuché muchas historias Que dicen No, yo fui a los dueños de la secu Y encontré unos haciendo de la MERS O algo así Escucha esto Leo estas estadísticas Y me dan verdaderamente Terror Cuídate Tres de cada jóvenes Inician su vida Tres de cada qué? Tres de cada diez Tres de cada veinte Tres de cada cien Dijo nada más Tres de cada Pero tres de cada ¿Cuántos? Viejo pendeje Hashtag Pinche vieje pendeje Justamente en edad adolescente O sea, en la secundaria Todo esto por falta de orientación Ay, soy yo Sí soy Sí soy Resulta que es falta de orientación Cuando los escuincles Son una bola de calenturientos Que nomás le andan dando gusto al gusto Eh, de mí no vas a hablar ¿Qué? ¿Cómo le dices algo así enfrente de la niña? Ay, por favor No seas ridícula La niña No tiene La menor idea De lo que estamos hablando Pinche vieje Gerson Gerson Aquí tienes la tarea de matemáticas No No Qué buena onda ¿Me hiciste la de física? Sí, también ¿Y música? No, esa no me dio tiempo Ay, no seas mala Me la haces en el receso Oye, aunque igual estaba pensando Que por qué no aprovechábamos Si ya sabes ¿A poco no estuvo bien emocionante Lo del encerrón en el baño? No Qué emocionante Ni te hagas, eh Qué bien que te encantó No Hasta llorabas de puro gusto ¿O no? ¿Qué? ¿Qué? Oye, no Está muy turbio, güey No mames, no Este es lo más turbio Ay, no, Dios mío Hasta llorabas de puro gusto Dice el pendije No te lo puedo creer No te lo puedo creer Dios santo de la zaneta Ni te hagas, eh Qué bien que te encantó Hasta llorabas de puro gusto ¿O no? No, güey Está muy turbio Hashtag turbio en el chat Hashtag turbio En los comentarios de YouTube Hashtag turio, por favor Sí, claro No era por eso No, güey No, pobrecito No necesito que me consigas una lana Pero yo no tengo de dónde A mi papá ya le pedí mucho dinero Ya no me creen cuando les digo Que necesito más Pero hay algo de ti Que le podemos sacar provecho ¿Una? Pues, tengo varias ideas Pero hay una que nos conviene ¿Y cuál es? Una bien padre Que nos va a... Pues que venda tareas Que haga tareas Y las cubra 100 pesitos cada tarea Voy a dejar mucha lana ¿Qué hacemos aquí? Mira, necesito mucho este dinero En verdad lo necesito Hasta podría ir a la cárcel Imagínate Mi mamá sola y enferma Yo en la juvenil ¿Y tú y yo sin vernos? No, no, no Eso no Bueno, entonces necesito que me ayudes Ay, ¿qué va a ser? Saturnino, ven Ay, no, güey Ay, no, Saturnino Pinche Gerson Necesito que hagas todo lo que Saturnino te diga Ay, no, güey Cuando cierra tus ojos y piensa que soy yo Solo van a ser dos minutos No, amiga, no Con este dinero libro todas mis broncas No, amiga, no, amiga, no, por favor, no Pero solo esta vez Sí No, amiga, no, güey No, amiga No, güey, no puedo, güey No va a pasar nada Todo va a estar bien No No, y en la escuela, güey En el salón Ay, no Ay, está turbio Tranquila, ¿qué te pasa? Asqueroso Ya, tranquila No pasa nada No, güey Qué turbio Está muy turbio esto Yo pensé que iba a ser turbio Pero no tanto La verdad Ay, no Ya no quiero ver esto Ya no quiero ver quitar ¿Cómo lo quito, men? Ay, no, güey Con eso me mostraste lo mucho que me quieres Y que no me equivoqué contigo Que tú eres para mí Ya ven No, mano Pinche Gerson Hashtag Pinche Gerson Que tú pongas Que tú pongas Pinche Gerson Me lo voy a culear Te lo juro, mano Voy a tu casa Y me voy a cagar en tu cama La verdad Si no puedes Pinche Gerson No, pero No, güey Sigo oliendo a ese señor No, mano No Pero yo no más Yo no más No, amiga No Voy a llorar, güey Ya me voy a llorar Te la pasas besuqueándote con otros Todo el día ¿Y todavía me pides un beso? ¿Qué? Es que los beso Porque tú me dices que lo haga O sea, ya se besa con otros Ay, no, mano Ay, no No es nada más El pinche Saturnino, güey Ahí está Un abrazo Ay, tampoco exagere, ¿sí? Uy ¿A dónde vas? Es rollo mío Uy, qué la chingada, men No mimis Mari Hola Hola Perdón, pero ya no podemos ser amigas ¿Qué? Después de la famita que te has hecho Me preguntas por qué ¿Cuál famita? Tú sabes Lo que dicen en la escuela de ti Que les has aflojado a todos Tú no eras así Ándele Tú Tu esfuerzo en las clases Ya no son las mismas Y tu comportamiento Perdón, pero ya no podemos ser amigas Ni platicar Ándele, güey No, 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 Mari No, Mari No, Mari No, Mari Mari Mira, si me dejas darte un último consejo Aléjate de Gerson Porque vas a terminar muy mal Y ve al parque de la tarde Para que te lleves una sorpresita ¿Qué? ¿Mari? ¿Mari? ¿Ah? ¡Tiene a otra de Gerson! ¡Tiene a otra, güey! Pinche hombres Hashtag ¡Hombres, güey! Todos en los comentarios Hashtag ¡Hombres! O voy a cagarme en tu cama, güey No mimis No mimis, men Ay, no Ay, no, güey Necesito hablar contigo Mira Tú eres el primero Que no sabes aquí Cómo son las cosas Nada más quiero decirte Que Gerson Es mi novio Esta vieja ya está loca, güey Esta ya está esquiza, mano En lugar de que se enoje con el Gerson En lugar de que Vaya le reclama al Gerson Vaya le reclama a la niña Mira, pobre niña de primero Ay, no, güey Eso ya está muy turbio Eso ya está muy turbio Pinche vieja loca Ya se puso loca, güey Ya está esquiza la morra esta ¿Qué le pasa? Cuidadito con bajarme Porque después de todo lo que he hecho Para mantener su amor Te juro Que soy capaz De todo Pinche loca, güey Ya está loca ella Güey Era una niña buena No lastimaba a nadie, güey Y ahora ella está bien pinche loca Y acaba de amenazar de muerte A una niña de primero Sí Ay, no Ay, no, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué le dijiste eso a Jenny? ¿De lo que eres mi chavo? Yo no soy de nadie, ¿ok? Después de todo lo que pasé estos días Por tu culpa Me arruinaste la vida Mira Eras una niña ñoña Yo te hice mujer Hola madre Pues es el precio del querer Hola madre, Gerson ¿Qué pido? Que me hayas arruinado mi business Con la Jenny, eh Porque estaba pensando Que entre las dos Me atendieran el negocio Pero ya que me la espantaste Nos vas a atender sola ¿Cómo ves? No, Gerson, ya no Aquí hay que dice ¿Cuándo se cava suyo? ¿Cómo ves? Venga, pinche Gerson, güey Ahorita vas a ver No, Gerson No, Gerson, no No, Gerson, no No, man ¿Pilar? Me voy a mi cuarto Pilar, llamaron de la escuela Para avisar que saliste mal En las calificaciones Pilar, monté Pilar, te estoy hablando ¿Eh? ¿Pero qué te pasó? Primero sales mal En la escuela Y ahora te peleaste Yo no me peleé, mamá Me pegaron ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿El sueño, papá? ¿Te hice realidad? ¿De qué me hablas, Pilar? No, mami Ayúdame, papá Por favor, ayúdame Mi amor, para que yo te ayude Me tienes que decir ¿Qué está pasando? No, mami ¿Y el papá? Ay, quítenme al papá Sáquenme al papá de ahí, por favor Hashtag pinche viejo, mano Sáquenme ese pinche viejo ahí Te juro que Que después de todo lo que pasé He tenido hasta ganas de matarme De verdad Nunca creí que fueras capaz de De caer en algo así Ay, ya, señor Ya, señor Ay, ya, pinche viejo Oye, ya, sáquenme ese pinche viejo De ahí, por favor Ajá 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 Sí, sí, sí Sí, sí, sí Hice todo lo que Pilar dice Y ya lo había hecho antes Esa turnino Pero pues nunca nadie había presentado una denuncia Los directores de las otras secos Preferían decir que me portaba mal Para que me aceptaran en otra escuela Y así De tu madre De deshacerse de mí De la bronca ¿Y por qué lo hacías? ¿Por qué? Porque todas las mujeres son unas... ¿Qué? Empezando por mi madre ¿Qué pido? Ella es una prostituta Desde que yo era un chamaquito ¿Qué pido, mi? Ella llevaba a los clientes a la casa Y si yo lloraba O me portaba mal Me pegaba Con tal de que los señores No se enojaran Durmíamos en el mismo cuarto Yo escuchaba Y veía todo lo que hacía Venga tu madre Qué turbio Oye, está muy turbio este capítulo Ayuda, por favor Todas las mujeres son iguales Y todas deben ser tratadas así Ah, su perra madre, güey Pinche loco Ahí está el pinche Gelson Es que regresamos a la terapia en familia Me siento mejor Como... Con menos peso Ay, vamos, qué bueno Qué bonito Es que cuando comprendemos Y aceptamos la respuesta Ya, señor Ya, no te perdones No, no Hashtag No te perdono, güey Like si no perdonas al señor Los habilidades que nos tocan a cada uno Puede la carga sea ligera, ¿no crees? Y así más pronto se sale adelante Sí Hija, ¿no crees que ya es momento de regresar a la escuela? Sí Yo creo que ya estoy lista Bueno Pero otra Vamos a escoger una que sea nueva Ah, sí, por favor Donde empieces de ceros Por favor, men Donde nadie te critique Y nadie te señale Va a ser difícil, mi amor No creo que sea tan difícil Con ustedes a mi lado Ay, qué bonito Tengo que decirte algo Quiero que me perdones Por tanta tontería No, 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 señor No Tantas palabras que No, está bien, señor Lo único que quería era hacerte fuerte para el mundo que está allá afuera Pero bueno Ahora comprendo Mora Que no era así Que solamente te acomplejé Te lastimé Te hice más frágil Perdóname, nena De verdad Sí Pero bueno Ahorita lo que me da más fuerza Es su cariño Su amor Y su apoyo Que eso es lo que tiene que haber de sobra en esta casa Porque solo así vamos a poder sanar las heridas Claro que sí Ay, me amo Amén Hashtag Amén Amén